... ...les pido su comprensión, es la primera vez que hacemos esta actividad, pero va a estar muy interesante lo que hoy vamos a compartir. Primeramente, pues, quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los invitados especiales que el día de hoy nos acompañan. Bien, pues, a nombre del directivo, del comité directivo de este casco de la Hacienda Ojo de Agua, que es un monumento, pues como ustedes lo ven, muy representativo. Mario Vallado, que es el presidente del consejo directivo de Hacienda Ojo de Agua, no pudo estar con nosotros, pero está su representante, Patricia, quien te agradezco mucho que nos apoyes. También se encuentra la profesora Rosa María Olivares Morales, es la décima regidora y comisionada de Educación, Cultura y Deporte. Un aplauso para ella, también. La licenciada Almadelia Hernández, promotora cultural y fomento al turismo, se encuentra aquí con nosotros, al arquitecto Rolando Velázquez Vadillo, promotor cultural, al arquitecto Josué Ricardo Soto Nieto, consultor y restaurador del patrimonio cultural, Pilar Ordóñez Huerta y Edgar Iván Ortiz, que son del Grupo Cultural Jóvenes en Boca de Piedra. Y obviamente, pues a cada uno de ustedes, de los 12 pueblos, cada uno ya lo haremos mencionado en su momento, pero los 12 pueblos aquí presentes, les agradecemos su presencia, fuerte el aplauso y como anfitriones de este lugar también, el grupo, el Movimiento Jóvenes Toltecas, que se encuentra aquí representado también por Andrea, fuerte el aplauso. Y agradecemos a los medios de comunicación, se encuentra con nosotros Tedefren Galván, Gama Radio, que hoy les va a presentar un proyecto interesante también. Enrique Durán, Utopía Radio, se encuentra aquí con nosotros, gracias. Salvador Sindel, TV Tecámac. Y también otro importante medio, es nuestro compañero Santos Rosales, fuerte el aplauso para él. Y bueno, pues, este trabajo no fuera posible sin cada uno de ustedes. Quiero cederle el micrófono a Pati, para que en nombre del directivo de este club, de la Hacienda Ojo de Agua, pues, dé la bienvenida. Buenas tardes a todos, bienvenidos. A nombre del club Hacienda Ojo de Agua, del licenciado Mario Vallado Parra, les agradecemos su presencia, esperando que se obtenga el mejor provecho de este primer encuentro, y que su estancia dentro de nuestras instalaciones sea de su agrado. Además, a nombre del Movimiento Jóvenes Toltecas, agradecemos a todos su presencia y apoyo para la realización de este evento. Y bien, pues, para dar las palabras de, perdón, explicar los motivos de esta reunión tan importante para ustedes, para nuestras comunidades, cedo la palabra a la licenciada Almadelia Hernández Cruz, promotora cultural y de fomento al turismo. Buenas tardes a todos. Hoy, domingo 7 de abril de 2019, en la bella e histórica instalación del casco de lo que fuera la imponente Hacienda de Ojo de Agua, una auténtica joya del virreinato, nos encontramos reunidos para llevar a cabo el primer encuentro de promotores de cultura en el municipio de Tecama. Tomamos como base el principio elemental de que el Estado y el municipio tienen la obligación de alentar, promover y dignificar las actividades culturales que se generan por instituciones o grupos culturales independientes de nuestra entidad. El Centro Regional de Cultura de Tecama ha convocado a dirigentes y grupos culturales independientes al primer encuentro municipal. Para esta ocasión, las temáticas serán recorrido turístico y visita guiada. Las bases para el conversatorio son las siguientes. El representante o relator de cada uno de los grupos tendrá hasta cinco minutos para realizar su exposición. En ella podrá destacar los principales atractivos turísticos y culturales de su comunidad. En esta ocasión, no habrá preguntas y respuestas. Dicha actividad la llevaremos a cabo en el segundo encuentro. La orden del día será la siguiente. Uno. Presentación del presidium, palabras de bienvenida y explicación de motivos. Dos. En el conversatorio, el orden de participación es de acuerdo al número asignado por el bando municipal, conforme a su delegación. Tres. Al término de la exposición de cada uno de los relatores, daremos paso a las conclusiones con tres participantes. Cuatro. Para finalizar, se procederá a la clausura del evento. Gracias a todos por su asistencia y participación. Bien, pues antes de inaugurar los trabajos, quisiera yo pedirles de favor, nos ponemos de pie para este acto. Y el Calpul y Tecama, a través de su caracol marino, va a dar el saludo a todos ustedes de un nuevo amanecer, de un nuevo día, de un saludo fraternal a todos los pueblos tradicionales del municipio de Tecama y en este caso al monumento histórico del casco de la hacienda Ojo de Agua. Adelante. Bien, pues. Bien, pues, siendo la una con cuarenta y cinco minutos del día siete de abril, quedan inaugurados los trabajos de este primer encuentro de promotores culturales en el casco de la hacienda Ojo de Agua como sede. Un aplauso a todos ustedes. Gracias. Vámonos al siguiente, por favor. Primer participante. Tecama de Felipe Villanueva, licenciada Carla Cecilia Higuera Leiva. También viene representando a Calpul y Tecama. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y la presentación. La organización cultural Calpul y Tecama nace el 15 de agosto del año de 1991 con la publicación del libro Tecama, toponimias y jeroglifos, ediciones Macu y Xochit del Estado de México. Esta organización cultural representa al pueblo de Santa Cruz, o Felipe de Villanueva, Felipe Villanueva, como es su nombre oficial. Una de las labores principales de esta agrupación es rescatar las raíces ancestrales y formadoras del pueblo de Tecama desde su época prehispánica, su historia hispánica, sus tradiciones, su lengua náhuatl y el gran acervo cultural derivado de los siglos. Igualmente destacamos el patrimonio cultural, los monumentos históricos y joyas de arte sacro de la época independiente. Destaca la obra y talento municipal, musical del ilustre maestro del romanticismo, el maestro Felipe Villanueva también. En la época moderna y como atractivo turístico, histórico y visual, destacamos en Tecama, los vitrales y murales en técnicas mixtas, levantados dentro del palacio municipal, los cuales cantan y exhiben la historia de un pueblo cultural y activo. Exhiben también el andar de los siglos, no sólo de Tecama como cabecera, sino de todo el municipio también. Destacamos el trabajo artesanal de la talabartería, accesorios para montar a través de la agrupación de charros y la escaramuja, musa de la náhuatl, también de Tecama. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un gran placer poder representar a mi comunidad de San Francisco Cauticisco, cuyo significado significa a la vista de las águilas. Bueno, San Francisco pues es un pueblo con mucha historia, prácticamente podemos decir que tiene siete siglos de historia. Podemos mencionar que tiene su fundación, pues históricamente lo consideramos cuando se colocó la primera piedra de la iglesia, el día 4 de octubre de 1592, pero sin embargo podemos confirmar que 100 años hacia atrás, pues ya había algunos habitantes, por lo tanto entonces habría presencia desde el siglo XV, y ahorita el siglo XXI son siete siglos de historia. San Francisco nos puede ofrecer como cuestiones turísticas para poder visitar, pues en primer lugar, esa iglesia majestuosa, desde donde se puede apreciar pues el vasto territorio de lo que es el municipio de Tecama, porque los que hemos tenido la oportunidad de subir al campanario, pues se aprecia los cuatro puntos cardinales de todo el municipio. Yo imagino la belleza que debe haber sido cuando estaba la laguna de Jaltocán, o sea, ese esplendor tan maravilloso. Afortunadamente mi tatarabuelo que lo conocí, me comentó pues lo fastuoso que era la laguna, entonces hoy pues desafortunadamente los conjuntos urbanos pues trajeron modernidad, pero bueno, sin embargo tenemos la iglesia que podemos visitar, una iglesia colonial donde podemos encontrar pues imágenes estofadas y policromadas, algunos cuadros de autores anónimos, pero sin embargo pues está la presencia. Entonces es una iglesia que podemos visitar, pueden apreciar por ejemplo los turistas que es la iglesia del municipio que tiene la torre del lado contrario, las demás iglesias del municipio la tienen, digamos, bien al frente del lado izquierdo, pero San Francisco la tiene del lado derecho. Entonces eso es algo que a los turistas pues les encantaría. Es todo, muchas gracias y San Francisco los espera. La siguiente participación es para San Pedro Atsompa, por Eva María Banderas Monroy, representando a Enlace de la Cultura Atsompa. Gracias. 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 Bueno, pues muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo vengo representando al grupo Enlaces de Cultura Atsompa, somos cuatro personas las que conformamos y en nuestro pueblo pues ya nos sentamos a planear este recorrido turístico junto con la Comisión de Cultura Atsompa. Nosotros contamos con un museo, en nuestro pueblo contamos a grandes rasgos con 14 sitios establecidos para recibirlos con los brazos abiertos, los cuales se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de este circuito que mide aproximadamente 3.8 kilómetros de distancia del punto de partida que es la antigua Escuela Pentatlón que se encuentra dentro de la Plaza Principal y el punto final que puede ser el Estadio Adolfo López Mateos o un Temazcal. Bueno, nosotros proponemos que este recorrido se haga en bicicleta, en nuestra comunidad es el deporte con más de 50 años de tradición, en él han sobresalido y puesto en alto el nombre de Atsompa las familias de apellidos Velázquez, Flores y Ríos, por mencionar algunos, sumando a que es un medio de transporte ecológico ya que no requiere de ningún combustible para funcionar, motiva la actividad física, la convivencia familiar y de la misma comunidad. Y finalmente se encuentra, dando igual vuelta, el taller de artesanía de chatarra que igual es de uno de nuestros compañeros, es lo más más moderno que tenemos en cuanto a artesanías, que está a cargo del señor Jorge Ramírez y de palabras textuales de él es que la idea es realizar esto simple, si lo puedo creer, lo puedo crear, porque siento que la imaginación no tiene límites, demostrando así ser un detonante para promover las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, produciendo esculturas únicas y siendo también sustento económico para quien lo realice. Y el último, como les mencionaba, que es el Estadio Adolfo López Mateos, mejor conocido como el Empastado, destaca por tener las dimensiones de una cancha de fútbol sóccer profesional, en el se han jugado partidos amistosos de equipos profesionales como el Pumas, por mencionar alguno. Actualmente está activo en diversas ligas y categorías con nuestras comunidades hermanas. Y pues esa es la participación, es bastante amplio y tratamos de comprimirlo. Ojalá y pudieran darle like a la página de la Comisión de Cultura, a la página de enlaces, así se llaman o se encuentran como EDECA, para que puedan tener mayor información. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos esta también destacada participación. Y han sabido ustedes que los gobiernos municipales con anterioridad organizaron a las comunidades de una manera geográfica. El orden que tiene es, claro, comenzando con la cabecera, el número uno, pero comenzaron el orden geográfico y si ustedes lo ven, por eso es que aparece después San Francisco, San Pedro Atzompa o Zumbilla, hasta terminar en San Juan por lo Nuevo. Ese es el orden que se estableció de hace muchos años el gobierno municipal y por eso es que se sigue conservando de esa manera. Bueno, damos pie a la participación también y muy importante de los vecinos de esta parte, Santa María o Zumbilla, representado por el licenciado Manuel Soriano Álvarez. O Zumbilla en movimiento. Buenas tardes, voy a permitirme hacer uso de los dos minutos que me regaló la compañera Carla Cecilia y los dos minutos que me regala el compañero Víctor Rivero, que fueron brevísimos pues en su exposición. Por si yo tomo siete, no se asombren, voy a echar mano de ese ahorro. Buenas tardes, buenas tardes distinguidos integrantes del presidium de invitados especiales, compañeras y compañeros promotores, amigos y público en general, amigos muchos que veo por aquí, caras con las que nos hemos reencontrado. Permítanme hacer uso de la primera persona en singular para agradecer en todo lo que vale la atenta invitación del profesor Néstor Granillo Bojorges, director del Centro Regional de Cultura de Tecámac, por hacerme partícipe en este trascendente primer encuentro y narrarles también en primera persona, muy brevemente, mi experiencia personal referida a la promoción cultural aquí en el municipio de Tecámac y los recorridos turísticos llevados a cabo durante los últimos cinco años. Un lustro tenemos ya en esta actividad. Afortunadamente, mi condición de docente en educación básica en el fraccionamiento Villa del Real me puso en contacto cercano desde hace ya casi diez años, con familias procedentes sobre todo de la Ciudad de México y sus alrededores. Desde entonces, pude observar en mis alumnos un vivo interés por conocer de cerca y personalmente los lugares que durante la clase de Historia de México yo les escribía solo con palabras, fotografías o alguna presentación. Consideré entonces que siendo la mayoría de ellos, a diferencia de sus padres, oriundos ya de Tecámac, chicos nacidos ya en Tecámac, bien valía el esfuerzo de organizarnos con sus familias y los directivos escolares del plantel para realizar un, lo que se llamó, primer recorrido histórico-cultural-recreativo por los doce pueblos del municipio de Tecámac. Buenas tardes a todos. Esto que voy a comentarles en este momento, es que podríamos decir efectivamente que es poesía. Mi abuela, Zenaida Martínez Castillo, que nació por allá del año de 1900, del siglo pasado, me la recitaba, a veces ella misma le ponía el ritmo, y la recitaba sobre todo cuando ya tenía por ahí uno o dos litritos de aguautle que ya le habían hecho efecto en la cabeza. Mi abuela, para todos ustedes y para abuela, donde quiera que tú estés. Que viva Utsumbilla, mi plácida cuna, aquí donde la luna mi frente alumbró, aquí donde arrulla la blanca paloma que vuela a la loma y el nido dejó, con blanco embeleso, dulcísimo beso que Dios imprimió. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos. La siguiente participación es para San Pablo Tecalco, por Georgina Martínez Osorio, representante de San Pablo Tecalco, Historia y Tradición. Muy buenas tardes a todos. Movimiento Tolteca, muchísimas gracias por habernos invitado. Profesor Néstor Granillo, muchísimas gracias. Medios de comunicación y compañeros promotores culturales, muchas gracias. San Pablo Tecalco se fundó en el año de 1524, por personas que vinieron de Teotihuacá. Es una de las dos corrientes migratorias que salieron de este lugar. San Pablo Tecalco se compone por cuatro barrios, San Francisco, Santa María, San Miguel y San Agustín. El significado de Tecalco se compone de te, piedra, cali, casa, co, en, que significa casa de piedra. Su iglesia se terminó de construir en el año de 1563 por los sacerdotes agustinos. Es uno de los pocos recintos católicos del Estado de México que se encuentra, que cuenta con dos atrios. Hace unos días ha sido nombrada parroquia por el monseñor Guillermo Francisco Escobar Galicia, obispo de Teotihuacán. Y es referente por su historia, creencia y tradiciones. En el atrio principal permanecen doce olivos centenarios, que simbolizan a los doce apóstoles de Jesús y a los doce franciscanos. Cabe mencionar que como patrimonio e inventario de esta parroquia, existe un Cristo de más de tres siglos, elaborado con la técnica de pasta de caña y que en el país existen muy pocos. Muchísimas gracias por la invitación y perdón por el nervio. La siguiente participación es de San Jerónimo Xonacahuacán por el arquitecto Oscar Ariel Fernández Chávez, en representación de Xonacahuacán en Movimiento. Buenas tardes a todos. Profesor Néstor, muchas gracias por la invitación. San Jerónimo, su cultura, sus tradiciones y su gente. La toponimía de la palabra Xonacahuacán es de origen náhuatl, que se compone de las siguientes palabras. Xonacacat, que significa cebollas, ua, infijo, que denota posesión, y la terminación kan, que representa lugar, es decir, lugar donde tiene o hay cebollas. Su jeroglífico está representado por tres cebollas pequeñas con raíz y rabo, dentro de un triángulo doble, que denota posesión en un lugar determinado. Su historia le corresponde a la sexta delegación y es parte integral del municipio de Tecámac. Es uno de los doce pueblos fundadores del mismo. Xonacahuacán fue fundado por los mexicas en el año 1202, muy cerca de una de las barrancas más caudalosas de la región. Después de la conquista por los españoles, la comunidad fue evangelizada al principio por la orden religiosa de los franciscanos, a la que le agregaran el nombre cristiano de San Jerónimo. La capilla fue construida sobre un teocali del centro ceremonial. Después de una década, fue cedida a la orden religiosa de los agustinos. A mediados del siglo XVI, la comunidad de San Jerónimo, Xonacahuacán, fue entregada para su administración religiosa al clero secular con sede en San Salvador, Tizayuca. Y en lo civil, era una estancia más de la alcaldía menor de Santa Cruz de Cámac. Durante la Revolución Mexicana, personajes de esta comunidad participaron activamente en el movimiento armado, concretamente con el movimiento zapatista, destacando el autonombrado general Antonio Serna junto con otros integrantes. Con el paso de los años, el pueblo de San Jerónimo se ha venido transformando urbanísticamente y para el año 2016 surge como un pueblo prototipo y ejemplo en todo el territorio del municipio, al considerarlo pueblo con encanto. El pueblo de San Jerónimo, Xonacahuacán, es un pueblo con encanto, en muchos sentidos, que día a día hombres y mujeres forjan la identidad inigualable de este pueblo histórico. Inmitarlos a visitar mi pueblo y disfrutar de todo lo que ofrece. Serán todos bienvenidos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias. La compañera de San Jerónimo Pozohuacán, perdón, de San Pedro Pozohuacán, la profesora Araceli Paula González, en esta ocasión no va a participar porque tuvo un familiar, falleció un familiar. Hace un momento estuvo con nosotros, pero no se sentía, pues, presta para ello. Sin embargo, nos dejó una cazuela de frijolitos quebrados para que degusten, pero por eso pedí a mi amigo Efren Galván que nos acompañara en ese espacio, porque hace 20 años él grabó en un disco compacto un proyecto de Radio Tecama Comunitaria, y que en su momento, pues, se los hará, se los demostrará. Y este, pero bueno, vamos a continuar con Giovanna y al final, si gustas, este, la compañera Luisa Giovanna Martínez Mateos representa a Santa María Jorluata. Muy buenas tardes a todos. La verdad que para mí hoy es un gusto estar aquí presente y agradezco infinitamente la invitación. Mi pueblo se llama Santa María Ajoloapan, Santa María por la patrona del pueblo, y Ajoloapan que proviene del Náhuatl, que significa lugar donde haya ajolotes. Las fiestas patronales se celebran el 15 de agosto para honrar a la Virgen de la Asunción de María y la fiesta del carnaval, la cual es variable porque se celebra el domingo anterior al miércoles de ceniza. Las fiestas del pueblo aún se preparan de manera tradicional, ya que los habitantes asignados llamados mayordomos son los encargados de la organización de ambas fiestas. Dentro de los atractivos turísticos con los que cuenta Santa María Ajoloapan se encuentra la iglesia, debido a que sus retablos están tallados en madera y laminados en hojas de oro. Como monumento artístico tenemos a la escuela rural, construida durante la primera mitad del siglo XX. Dentro de ella hay pinturas murales que datan del mismo siglo de su construcción. Estos murales conmemoran los 100 años de la creación del himno nacional mexicano. Hoy en día ese espacio está habilitado como biblioteca. Tenemos el gran honor de que el maestro Alfonso García Enciso, director de la Orquesta Sinfónica de Tecámac e integrante de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, sea originario del pueblo. Además del que es semillero de músicos y va dejando su legado a las nuevas generaciones. El cultivo del amaranto era una de las principales fuentes económicas del pueblo. Esta diminuta semilla heredada de los mayas y los aztecas aporta energía, proteínas de gran calidad y abundantes minerales y por su sabor y textura gusta tanto a chicos como a grandes. Aún podemos encontrar dentro de la localidad a personas que realizan con esta semilla y de manera tradicional el dulce este el dulce llamado alegría. Cabe mencionar que en Santa María Joloapan se encuentra la subsede de la Federación Mexicana del Esperanto. El esperanto es un idioma internacional que se habla en más de 100 países. Esperanto significa el que tiene esperanza y su ideología se basa en la promoción de la paz, la solidaridad, la hermandad en los pueblos del mundo sin importar raza, religión o sexo. Es por ello que de manera regular contamos con visitas de personas de otros países entre los que puedo mencionar a España, Alemania, Francia, Corea, Canadá, Finlandia, Cuba, República del Togo entre otros. Es por ello que para mí es un gran orgullo presentarme ante ustedes y compartir un poquito de la gran riqueza cultural con la que cuenta mi pueblo Santa María Joloapan y deseo que podamos tener más encuentros en donde podamos ahondar con mayor amplitud cada uno de los temas. muchas gracias. Siguiente participación Santo Domingo a Joloapan por Víctor Celso Alvarado Contreras representando al Consejo Cultural Tlauizcapan. Buenas tardes. Agradezco la invitación del profesor Granillo. Agradezco también la participación de los representantes de esta administración esperando que ahora sí den un poco de que les interese más los monumentos históricos que tenemos en cada comunidad, en cada pueblo. ya que por la falta de mantenimiento de los mismos e interés de las autoridades se han venido decayendo y se están perdiendo muchas cosas históricas. Bien, me presento, soy miembro del Consejo de Investigación y Preservación del Aservo Cultural del Pueblo de Santo Domingo a Joloapan denominado Consejo Cultural Tlauizcalpa. Como sabemos todo este territorio la lengua náhuatl era la que prevalecía inclusive la mayoría de los pueblos tienen su nombre en lengua náhuatl que es la lengua materna. También todas las comunidades y pueblos tenemos o nos guiamos la mayoría todavía por usos y costumbres. Vamos a pasar una hoja para que anoten sus redes sociales me dicen los medios de comunicación su face para que ellos lo tengan y puedan consultar la información que ustedes maravillosamente están dando. Bien, a continuación toca turno a otro de los pueblos emblemáticos de Tecabac, Reyes Acosac por el Capitán Fermín Salazar Rosales del Grupo Cultural Unidos por Reyes Acosac. Muy buenas tardes a todos los presentes gracias profesor por la invitación a este evento creo que va a ser muy provechoso para todo el municipio y vamos a sacar grandes cosas de este evento. Buenas tardes a todos los presentes el Comité Unidos por Reyes Acosac es un grupo cultural independiente tenemos el honor de representar en este evento como promotor de presentarnos en este evento como promotores culturales de nuestra comunidad. Vamos a comenzar realizando un breve resumen de nuestra historia. En las orillas de los Reyes Acosac se han encontrado restos de mamut que datan de la época del Pleistoceno Tardío esto fue entre los 13.000 y 15.000 años antes de Cristo ya que el lago de Calto Can llegaba hasta lo que ahora es el pueblo y algunas de las hipótesis son que estos mamíferos se atascaron en el fango del lago y otras dicen que eran cazados. En el pueblo de los Reyes Acosac y del Comité Unidos por Reyes Acosac agradezco su atención. Muchas gracias. La siguiente participación es para San Lucas Holox por el licenciado José Carlos Corona Sánchez representante de Holox en Movimiento ¿Qué tal? Buenas tardes a todos realmente esta ocasión me sirve para confirmar que efectivamente la casualidad no existe esto es una causa y está representada por todos ustedes un principio teleológico que por supuesto la cultura tiene y cada uno de nosotros cubre ciertos fines y el fin por supuesto que está en hacer que nuestros pueblos se enriquezcan se fortalezcan porque tenemos mucho que aportar y mucho que dar a nuestro querido municipio y por supuesto a la humanidad entera. Quiero destacar mi participación en dos en dos etapas obviamente breves la primera para dar cuenta de lo que es mi querido pueblo San Lucas Holox a partir de la parte intangible he escuchado por supuesto que es muy importante destacar la parte tangible de los valores culturales yo voy a hablar de la parte intangible en primera mano y la segunda parte voy a hacer referencia más bien a una es una invitación a una reflexión que debemos hacer todas las personas que tenemos que ver con el mantenimiento la preservación y la conservación de nuestra cultura de nuestras tradiciones de nuestros usos y de nuestras costumbres Holox uno de los pueblos más antiguos del municipio considerado pueblo milenario fundador fundado por el cacique Chichimeca Xolot quien extendía su dominio hasta Tenayuca donde fundara su cabecera nos asentamos en la zona norte del municipio de Tecámac colinando y compartiendo historia con San Bartolo Cautlalpan al noreste al norte con Tizayuca al oeste con Reyes Acosac al este al este perdón y al sur con Santa Lucía donde alguna vez se encontrara la hacienda de Santa Lucía acción al licenciado David García Trejo representando San Juan Polo Nuevo en movimiento gracias gracias hola buenas tardes de principio si quiero agradecer a la Casa de Cultura por que me hayan invitado yo ya llevo logrando un tiempo y al profesor Néstor y a la señorita Irma el haberme hecho participe de esta ponencia buenas tardes compañeros mi nombre es David García Trejo y en esta ocasión me llena de orgullo estar aquí para representar ante ustedes a mi localidad el pueblo más joven del municipio y cuya delegación es la número 12 San Juan Polo Nuevo o San Juan Acamilix Tlahuaca que significa Valles en Verdeo de Caña somos uno de los pueblos que delimita el municipio de Tecama y de Zompango por el lado poniente y que está próximo a cumplir sus 100 años mi localidad formó parte del llamado Camino San Juanero el cual conectaba una serie de pueblos o localidades por un mismo sendero en que entre ellas se encuentra San Juan de Tahuacán San Juan Polo Nuevo San Juan de Citlaltepec y San Juan del Río nuestra iglesia se torna como la única del municipio que cuenta con dos terres cuatas construidas con ladrillo y el interior de la iglesia con cantera pero como la mayoría de los recintos religiosos del municipio la entrada principal de nuestra iglesia mira hacia el poniente y la entrada del crédito mira hacia el sur la fiesta más emblemática de mi localidad San Juan Polo Nuevo se celebra el día 24 y 25 de junio con motivo del santo patrono San Juan Bautista pero como la mayoría de los ah no perdón bueno con motivo del santo patrono a que se le ofrece una bonita decoración floral para su casa en este caso la iglesia la decoración se hace en el interior y en el exterior me parece que muchas iglesias realizan esta decoración también que es el diseño y el elaborado de las portadas en este caso me ha tocado igual ir a Reyes y a Holox para ver esta bonita experiencia además somos una de las únicas localidades que cuenta con una danza ritual que es la danza de los arcos formada por 12 emblemáticos grupos de danzantes esto no tiene mucho tiempo porque anteriormente solamente era se realizaba por ejecutantes de un solo grupo que era el grupo fundador y actualmente este se forma por dos grupos que es el fundador y el grupo joven donde los participantes en su mayoría son miembros de la localidad cuyas edades van desde los 3 hasta los 60 o 70 años la presentación de mi pueblo de San Juan por lo nuevo y ahí cuando quieran visitarlo pues ya vamos a estar haciendo como más como más presentaciones y todo esto y allá los esperamos con gusto muchas gracias y para finalizar con las presentaciones toque el turno a fraccionamiento ojo de agua por la profesora Andrea Sánchez Castro representando a Movimiento Jóvenes Tolteca gracias es muy satisfactorio ver que no soy la única a quien el tiempo se le hace poco para hablar de las maravillas de su comunidad intentaré ser lo más breve posible es un honor para mí como representante de Movimiento Jóvenes Toltecas y a nombre de mi comunidad ojo de agua recibirles el día de hoy en este maravilloso recinto colmado de magia e historia que esta tarde nos abre sus puertas para compartir su legado con las nuevas generaciones conocido por todos como la Hacienda Ojo de Agua y más familiarmente como el Club o simplemente el Casco ha sido el lugar que nos vio crecer refugio de travesuras infantiles fuente de romances juveniles y un sinfín de aventuras plasmadas en la memoria de sus paredes y jardines desde hace poco más de 40 años y aunque la historia de mi comunidad data desde aquella época en que los pobladores originarios le llamaban en buen náhuatl a Meyalco lugar donde emana el agua y vestigió de ello el mamut encontrado en 2008 en la calle de Duraznos es a partir de la construcción de este invaluable monumento civil que el lugar adquiere un brillo particular por ser en la época colonial la mayor hacienda de intercambio comercial de la región en su momento un importante monasterio más tarde propiedad de las casas de regla y Guadalupe Gallardo así como uno de los sitios de descanso favoritos del general Porfirio Díaz en la revolución perdón en la revolución cuartel de las fuerzas de Villa y Zapata e incluso propiedad del general Joaquín Amaro dejándonos al día de hoy más de 400 años de historias y leyendas transmitidas en su mayoría mediante la tradición oral y somos ahora nosotros quienes continuamos escribiendo la historia de Ojo de Agua los hijos de aquellas parejas jóvenes que llegaron con sus recién formadas familias a establecer su hogar en el entonces recién nacido Fraccionamiento Ojo de Agua a finales de la década de los 60's es a partir de aquí que surge uno de los eventos con más arraigo en mi comunidad el tradicional desfile de los Reyes Magos que tuviera su origen en el sueño de uno de los pioneros del fraccionamiento quien en la intención de contagiar la ilusión que él viviera en su infancia convoca a algunos vecinos para traer a sus hijos la magia de los Reyes Magos cada año la noche del 5 de enero hoy día a cargo del Club Hacienda Ojo de Agua celebra ya 43 eneros siendo el desfilo más antiguo de la zona deleitando a los pequeños que llegan a tomarse fotos con los Reyes Magos y sus personajes favoritos a estos jardines y satisfaciendo así los sueños de casi tres generaciones esto me lleva a otro evento que ha llegado a convertirse en una tradición de más de 20 años en Ojo de Agua la verbena de Día de Muertos la cual de ser la habitual salida de los niños a pedir calaverita llevó a comerciantes locales en este día a hacer concursos y dar regalos a aquellos niños que llegaban disfrazados y algunos hogares y escuelas abrieron sus puertas para exhibir sus ofrendas a todo aquel que pasara por ahí llevando cada vez a más niños tanto locales como vecinos a dar vida a lo que hoy es una tradición que chicos y grandes disfrutamos cada primero de noviembre pero regresemos a la hacienda Ojo de Agua que ha sido cuna y sede de un evento que su popularidad ha forjado una tradición de más de tres décadas la tradicional fiesta mexicana del 15 de septiembre en la cual familias enteras asistimos a celebrar el grito de independencia al más puro estilo charro conviviendo y celebrando el orgullo de ser mexicanos el sincretismo es también parte de la cultura lo que nos lleva a retomar en la actualidad aquellos eventos que en la década de los ochentas nos hicieron gozar en grande invitando ahora a las nuevas generaciones a disfrutar de los momentos de baile y esparcimiento que la música conduce con la hawaianada el próximo mes de mayo y la fiesta disco Halloween en noviembre hoy por hoy el club hacienda Ojo de Agua busca al igual que todos nosotros crear en las nuevas generaciones ese sentido de pertenencia e inclusión que solamente las bellas tradiciones nacionales brindan y es por ello que desde hace cerca de cinco años buscamos fomentar la participación de la comunidad en la exhibición y concurso de ofrendas de día de muertos así como en los eventos de fin de año los cuales incluyen el encendido del árbol navideño del club los nueve días de las tradicionales posadas y concursos y exhibición de pastorelas coros navideños y piñatas como muchos de ustedes saben difundir y fomentar la cultura es una labor ardua que requiere de mucha voluntad y constancia pues como se dice la cultura no vende sin embargo cuando se lleva a cabo con el corazón la pasión y el deseo de servir cada logro por pequeño que sea resulta gratificante por ello es preciso señalar que hoy a casi ocho años de su creación Movimiento Jóvenes Toltecas prevalece gracias al apoyo y la confianza que han depositado en nuestros proyectos personajes de la talla del profesor Néstor Granillo así como los miembros del consejo directivo del Club Hacienda Ojo de Agua y cada una de las más de 60 personas que voluntariamente conforman al día de hoy esta gran familia tolteca hoy día como les comentaba los toltecas contamos en nuestro haber labores de servicio tanto social como comunitario y en el ámbito cultural la realización de recitales poéticos ceremonias de corte prehispánico y compartimos el conocimiento de la tolteca yotl y en la hacienda aparte de ser colaboradores frecuentes en varias actividades llevamos a cabo campamentos temáticos y recreativos dirigidos a escuelas empresas o público en general y somos orgullosamente creadores del recorrido nocturno cuenta la leyenda evento que se lleva a cabo una vez al mes desde hace casi tres años escenificado en sus instalaciones con historias y leyendas tanto de la hacienda como de nuestra comunidad haciendo las delicias de un público cada vez mayor dado su valor cultural histórico y educativo llenando de entusiasmo a todos quienes participamos de manera voluntaria en su realización y siendo también una oportunidad de mostrar habilidades artísticas en diferentes campos al fin y al cabo la principal motivación de quienes hacemos posible el recorrido nocturno es mantener viva la ilusión de los pequeños ya que el donativo que el público deja en cada evento es destinado al fondo del tradicional desfile de los reyes magos es esta una de las propuestas que hacemos como es en micro es en macro llevando al público un recorrido turístico que dé a conocer cada uno de los rincones de nuestro municipio explicado por ustedes sus orgullosos promotores la otra propuesta es la elaboración de una cartelera cultural mensual en la que podamos conocer y difundir todas y cada una de las festividades actividades y eventos de nuestras comunidades hermanas entre todos los invitamos también a visitar nuestras páginas de facebook cuenta la leyenda y movimiento jóvenes toltecas y bueno finalmente me despido dándoles a conocer que es así como movimiento jóvenes toltecas se muestra a favor de la cultura y el legado de nuestro ojo de agua demostrando a las nuevas generaciones que quien no vive para servir no sirve para vivir muchas gracias las palabras de la representante del grupo jóvenes toltecas bueno con esto concluimos en el conversatorio de los tres de los doce pueblos originarios y del fraccionamiento ojo de agua que como ustedes ven tiene mucho que ofrecernos a todos como pueblos tradicionales yo si quisiera antes de pasar a las conclusiones que el público que son amigos también nosotros mismos nos demos un aplauso por este extraordinario extraordinaria exposición maravilloso los felicito a todos y bien pues ahora vamos a dar paso a las conclusiones le quiero pedir a nuestro amigo Efraín Galván de manera breve que les comente este proyecto que hace como 20 años lo inició y bueno hoy quiere decirles algo muy importante adelante gracias buenas tardes a todos y cada uno de los invitados creo que tenemos que darnos prisa porque ya hay que deleitarnos un poquito con todo los platillos culinarios que hay pero bueno me parece muy interesante todo lo que los doce pueblos han comentado acerca de la cultura yo nada más me di a la tarea de de dar a conocer un poquito qué es la cultura y bueno pues la cultura a través de la historia ha tenido diversos matices durante muchos siglos se ha ligado a la iglesia precisamente y es cuestión y a la cuestión teológica a la literatura y a las bellas artes ya en tiempos modernos bueno pues a la tecnología y descubrimientos científicos los que marcan la diferencia de la cultura pero desde ese entonces y hasta nuestros tiempos la cultura ha sido un cúmulo de conocimientos que se adquieren por la vida y eso implica tener una cultura de conocimientos históricos religiosos filosóficos y científicos es con en constante evolución de cada individuo como cada uno de los pueblos lo han expresado la cultura marcaba una diferencia y unos rangos sociales entre quien la difundía y la enriquecía con sus aportes y quien se desentendía de ella la despreciaban y la ignoraban eran excluidos y de ella y por cuestiones sociales y económicas esto a lo largo de la historia y hasta nuestros tiempos ha habido personas denotadas o llamadas cultas o incultas y en ambos extremos bueno pues personas más o menos cultas y y para todo el mundo dan pie para juzgar y discriminar aquellos que no cumplan los estándares que marca la sociedad para decir que tiene cultura en nuestros tiempos esto ha cambiado y la noción de cultura se ha extendido tanto que podemos decir que se ha esfumado y da paso al conocimiento más accesible para todos ahora podríamos deducir que la cultura es un cúmulo de conocimientos creencias lenguajes costumbres y todo lo que hay en su entorno a los medios nosotros nos toca una parte primordial es dar a quien nos escucha ve lee de aportar aquella inquietud para que el auditorio se acerque conozca se enriquezca de diversos temas y al investigarlos hacemos parte de lo que forma voluntaria e involuntariamente se acerque a lo que llamamos la cultura cultura general conozca aprecie la cultura formal e informal que lo alimente y haga partícipe por una sociedad con más conocimiento de diversos hechos elementos que lo vuelven incluyente hacia la cultura conociendo su comunidad sus tradiciones y diversos tópicos que ya nos han pues explicado todos y cada uno de los diversos pueblos que van enmarcando cada uno con su riqueza cultural esto hace que la sociedad se vea inmiscuida y que quiera conocer descubrir y analizar lo que hay en su entorno no estaría fácil pero debemos de poner ese granito de arena como difusores de la información y del entretenimiento como responsabilidad adquirida desde el bastión que cada uno tenemos dar las herramientas y dar la punta de lanza para que la sociedad no vea la cultura como un determinado sector o para unos cuantos porque tenemos el derecho y la responsabilidad de quitar ese paradigma para nuestras futuras generaciones agradezco su tiempo por escuchar mi opinión acerca de la cultura y bueno pues precisamente ahí les hice llegar un trabajo que hicimos en el año 2000 donde precisamente hacemos notar lo que es la cultura lo que es precisamente nuestro bello municipio de Tecámac y bueno pues esperemos que se reproduzca y que en cada uno de sus pueblos lo puedan transmitir nosotros estamos en la página como gamaradio.com.mx para que nos puedan ahí escuchar y bueno pues todos los amigos que también están aquí difusores de la cultura en los distintos espacios que tenemos y de eso se trata de que Tecámac siga creciendo Tecámac siga siendo ese paso de ser pueblos originarios hacia comunidad con una cultura más más enriquecida gracias profesor Damos paso a las conclusiones y vamos a ceder el micrófono al grupo cultural jóvenes en boca de piedra por la licenciada Pilar Ordoñez Huerta y Edgar Iván Ortiz Tapia Muy buenas tardes valientes todos que ya aguantamos aquí un buen ratote ¿verdad? en torno al fuego de la Hacienda de Ojo de Agua bueno a manera muy muy sucinta que que nos encarga el maestro Néstor realmente sacar las conclusiones no es nada sencillo ¿no? premisa A premisa B y entonces a ver si coincide con la toda la teoría queremos hacer algunos apuntes muy que nos parecen son necesarios en torno a toda la exposición que se ha desarrollado durante este tiempo gracias a todos los ponentes podemos destacar tres cosas importantes las cuales me voy a encargar de desarrollar brevemente en estos cinco minutos que el primero tiene que ver con la cultura el segundo con la tradición y el tercero con la identidad los desarrollé los desarrollaré de esa forma ya mi ansiedad por ir a probar el pulque de San Pablo ya se me luenga la traba este los voy a desarrollar de esa manera para que podamos llegar precisamente a esa conclusión de lo que nos convoca hoy en este primer encuentro que tiene que ver con con la la cuestión de los conceptos que vamos a tocar principalmente la cultura el concepto de la cultura me quiero ir brevemente con tres aspectos que se han estado mencionando con tres visiones de la cultura el primer aspecto el aspecto clásico que tiene que ver con esta visión donde el patrimonio acumulado Werner Jagger en su paideia con la versión de los griegos el paidos el muchacho el país no había una noción como tal en los griegos con la cultura sino hasta entonces los romanos cuando empiezan a plantear esta noción esta noción como tal de la cultura y esta noción clásica que tiene que ver con el cultus el cultus perdón que es el cultivo del campo el culto a los dioses precisamente y que Cicerón muy bien llamaba la cultura anime el espíritu animado esta visión era una una visión muy muy individual la visión clásica que nada tenía que ver en este sentido con 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 lo social no no interesaba un segundo concepto que yo creo que de ahí durante toda la edad media y hasta entonces podemos abordar es el concepto de la de la cultura en la ilustración la el famoso siglo de las luces en la ilustración ya el concepto no se aborda como algo únicamente personal sino empieza a tener un objeto social no es un primer momento donde la cultura asciende a esto de hecho el concepto ilustrado como tal de cultura tiene que ver con el nivel que se alcanza como cultura ante la barbarie en la que se estaba sometiendo la cultura occidental algo complicado ahorita estábamos aquí escribiendo porque el maestro Néstor dice pues escuchen y ya a partir de lo que ustedes escuchen hagan las conclusiones y me vino a la memoria un autor mexicano que es indispensable y que en estos en estos temas yo creo que es es menester traerlo a colación que es Luis Villoro cuando habla sobre el concepto de la identidad el concepto de identidad para Luis Villoro el filósofo mexicano es un concepto de identidad multívoco que quiere decir que este concepto tiene que no puede abarcar una sola cosa y verse sobre la cultura las creencias las normas las reglas etcétera y esta esta identidad dice Luis Villoro son características que distinguen a un sujeto de los demás y lo hace o a la pertenencia de una persona a una comunidad o a una cultura donde comparte las mismas creencias básicas sobre los mismos fines y los mismos valores ahora hay un último detalle hay que considerar que la identidad de un pueblo se puede entender como lo que un sujeto representa cuando se reconoce o reconoce a otra persona como lo que estamos haciendo aquí el ejercicio de reconocimiento como miembros de un pueblo pero apunta Luis Villoro y regreso a lo que decía en la tradición ¿cómo se van a mantener y cómo se van a renovar y actualizar estas tradiciones? ¿cómo? si hay un sujeto que está valga la redundancia me voy a atrever a hacerla hay un sujeto que está sujeto al cambio a la renovación a la idiosincrasia a lo que internet está poniendo ahora y la propuesta que tenemos entonces es empezar a comunicarnos en las formas en las que se comunican hoy la sociedad en general por mi parte es todo muchas gracias y es cuanto solamente hacer una acotación rapidísima consideramos que sí es importante pues este reconocimiento justamente de todo lo que ha venido a vertir cada una de las personas que estamos el día de hoy aquí sin embargo pues creo que se habla de varios conceptos hablamos algunas cuestiones teóricas y yo quisiera el día de hoy verme un poquito como lo hizo en algún momento José Agustín con su obra La contracultura donde justamente él manifestaba que a lo largo de la historia de nuestro país había algo concebido como cultura que era justamente lo que el grupo hegemónico había determinado y que sin embargo pues eso no era lo único que sucedía sino que debajo de todo esto existía otra subcultura que en ese momento era así una subcultura porque estaba marginada que era justamente todas estas manifestaciones de las nuevas generaciones que cambiaron ese concepto de cultura a la cual José Agustín nombra contracultura que fue el rock and roll las drogas por ejemplo inclusive que hace el reconocimiento de cuáles fueron esas drogas originarias que pues también están dentro de la cultura del mexicano de las épocas prehispánicas en nuestro país en ese sentido creo que es necesario que osadamente podamos nosotros reconocer que ese discurso y ese diálogo que se tiene que dar entre las generaciones tenga que surgir justamente desde aquí desde donde sabemos cuáles son todos nuestros orígenes entre algunos de los conceptos que escuché aquí me puse algunas listitas escuché que hablaban de las iglesias las calles callejones puentes jagüeyes barrancas balneario kioscos murales artesanías vitrales monumentos históricos fiestas patronales carnavales festivales faenas comunitarias ferias danzas posadas leyendas archivo fotográfico gastronomía y personajes históricos creo que tenemos toda esta magnífica riqueza que se puede venir a colar y a relacionar con todas estas cuestiones que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación y con todas estas nuevas cosas que estamos viviendo dentro de las nuevas generaciones que surgen justamente con los milenial y las que vienen debajo que ya no tienen una identidad clara creo que tenemos que trabajar mucho sobre esa parte quisiera mencionar que jóvenes en boca de piedra entre otras cosas somos un grupo muy versátil hemos realizado cursos, talleres actividades comunitarias actividades con colectivos como lo fue en San Pablo las dos ocasiones que participamos en el recorrido nocturno realizamos ahorita actividades de teatro entre las que destacamos algunas leyendas prehispánicas y temas actuales nosotros estamos trabajando mucho para que se difunda el debate político en nuestro municipio hicimos el primer certamen de debate político en Tecamac queremos ahorita pues realizar un taller de oratoria además de un taller de disciplinas escénicas tenemos algunos proyectos como lo es un proyecto que se titula filosofía de semáforos y estamos colaborando con el primer la primer carrera atlética en flor de mayo aquí en el municipio de Tecamac y la propuesta clara que quisiéramos traerles que creo que puede ser interesante para todo el trabajo que ustedes vienen realizando es la propuesta del carnaval de los doce pueblos realizar un carnaval de los doce pueblos que destaque de forma general como preámbulo para que las personas se enamoren de cada una de las cosas que ustedes vinieron a platicar el día de hoy aquí y que seguramente también las vincule a acercarse a cada una y a todas las áreas que ustedes representan en este carnaval podríamos poner como parte interesante un desfile de alebrijes gigantes que van a estar representando por ejemplo lo que son los glifos de todas las doce comunidades originarias de Tecamac entre otras cosas creo que esa es la idea que tenemos para presentarnos creo que necesitaríamos un poquito masticarla más pero creo que con mucho podemos coadyuvar y con mucho podemos realizar una excelente organización para que podamos nosotros tener una oferta cultural artística pues única única y que creo que destaque justamente todo esto que a pesar de que nosotros o muchos jóvenes que nacimos aquí en el municipio de Tecamac pues no conocemos no conocíamos y que justamente con este ejercicio de difusión cultural pues vamos a estar acercándonos a lo que forma parte de nuestra identidad y también presumirlo y hacerlo llegar a otras personas muchas gracias la siguiente conclusión es sobre el tema conservación del patrimonio cultural por el arquitecto Josué Ricardo Soto Nieto Muy buenas tardes muchas gracias por su participación por su interés el interés es destacado y considero que es genuino aparte de todo en este tipo de eventos por lo que yo escucho hay una disposición de entregar no solamente nada más conocimiento sino también actitud que la actitud es importantísima para poder desarrollar y llevar a buenos términos cada uno de los proyectos en el área particular en la que el profesor Néstor nos ha invitado a participar y que ya hemos participado aquí en el municipio es la conservación del arte sacro muy particularmente que no solamente es el único que hacemos pero que es importantísimo porque como ustedes lo están mencionando es parte de lo que en cada uno de los pueblos por lo que yo escuché en cada una de las participaciones siempre se toca el aspecto de los templos es un referente en todas las sociedades independientemente del parecer religioso o de la idea política que pudiéramos tener pero siempre es un punto de partida por los centros que se volvieron importantes desde el inicio de los pueblos entonces en este sentido lo que nosotros y en el área en que participamos que es la conservación de los bienes inmuebles tenemos mucho que hacer tenemos mucho trabajo yo particularmente y se los digo sinceramente nos estamos apoyando en el caso muy particular de que no es solamente una ocurrencia o algo que en algún momento alguien esté inspirado y quiera hacer esto está determinado por la UNESCO la conservación de los bienes del patrimonio cultural es algo que está determinado por una ley muchas gracias bien pues la penúltima participación también no quise dejar pasar una persona que tiene una experiencia en la cuestión arquitectónica en la cuestión urbanística y en la cuestión de la cultura del municipio es el arquitecto Rolando Velázquez Vadillo a quien le cedo la palabra tenemos un problema principal si se escucha les comentaba que tenemos un problema muy grande un problema principal que es que estamos perdiendo como decía Edgar la cultura la identidad y las tradiciones ¿por qué causas? ya comentaron muchas muchas pero principalmente porque nuestro municipio al formar parte de la zona metropolitana del Valle de México pues ha caído en todo esos experimentos que nos deja lo urbano se dice que de cada 10 personas 7 ya vivimos en ciudades y Tecámac desde el año 2000 no me refiero a las comunidades populares que 10 años antes se constituyeron sino más bien a los conjuntos urbanos que le dieron una característica ya a Tecámac de ser un centro o de ser una población dormitorio con los conjuntos urbanos ese proceso de urbanización precisamente nos ha dividido nos ha generado una serie de problemas de inseguridad pero vayamos a nuestro problema de la cultura ¿qué tiene que ver con la cultura? si nosotros revisamos los planes en todos los niveles de gobierno es lo último es lo último que ponen hasta abajo la cultura y lo último no nada más en la cuestión de guión sino en recurso no sabemos ahorita en el municipio o en todos los dominos aquí de alrededor qué presupuesto le dan a la cultura pero júrenlo que es mínimo entonces esa es una de las causas de que la cultura la cultura no les da a los gobiernos esa reproducción que quisieran tener toda la vida y seguir siempre siendo los actores que dominan otra de las de las causas es de que hemos estado perdiendo lo que significa lo público lo público es de todos nosotros este espacio es público este espacio lo dejaron los que hicieron el fraccionamiento aunque ya existía pero lo dejaron para que lo desplacemos todos los espacios públicos en este momento se están desplazando por la iniciativa privada por los espacios privados tenemos macroplazas tenemos power centers que nos engañan diciéndonos que llevan eventos culturales había un forito que ya lo quitaron y nos pusieron en Liverpool y se acabó el espacio público estamos aquí trabajando sobre lo que es de nosotros lo común lo público esto no es de nadie es de todos y como decía ahí Edgar todos podemos proponer algo todos podemos hacer algo porque eso ha logrado que muchos de nuestros hijos nuestros familiares pierdan precisamente todo eso bonito que han dicho cada uno de nosotros de los 12 pueblos aunque hablen de cosas que dicen que se ven y otras que no se ven o lo tangible y lo intangible pero creo que aquí estamos los que más nos preocupamos de estos asuntos y y si hablamos de un elemento que es importante el de la participación por ahí el compañero de San Juan Polonuevo habló de su comité pero de los 12 pueblos que tenemos en nuestro municipio 8 tienen un comité local con lo que ustedes digan y le pongan son usos y costumbres que se han respetado y que seguimos teniendo con nosotros y que lo que estamos haciendo es coadyuvando a que el gobierno municipal se desprende un poquito de ellos y no cumpla con sus obligaciones pero ahí está un elemento principal que es el agua el agua también forma parte de la cultura que tenemos que hacer como recuperar lo que les estoy diciendo no hay varita mágica pero si hay el hábito si hay el interés de cada uno de nosotros y precisamente el tema que aquí me pusieron turismo e industrias culturales ya tenemos los ingredientes ya tenemos los elementos aquí ya vemos personas con muchos perfiles con muchas habilidades algunos de nosotros vamos a empezar a elaborar un proyecto un proyecto general que aterrice para todas las comunidades antes de concluir también quiero yo decirles que no les dimos la palabra a Utopía Radio Enrique Durán a Salvador Sindel TV Tecama pero ellos están haciendo un extraordinario trabajo en difusión cultural muchos de ustedes ya han sido entrevistados espero que se acerquen con ellos para que también participen un aplauso también a nuestros compañeros a Santos Rosales también muchas gracias por tu participación y ya para concluir que bueno que esté con nosotros además de que es amiga de todos nosotros y de hace mucho tiempo y de la cultura es la representante del ayuntamiento ella es la décima regidora y tiene la comisión de educación cultura y deporte ella es la profesora Rosamaría Olivares Morales le cedo la palabra buenas tardes a todos muchas gracias por su presencia gracias profesor Néstor por habernos invitado reciban un saludo del cuerpo edilicio del ayuntamiento de Tecama y en particular de la presidenta municipal la señora Mariela Gutiérrez Escalante para mí es un gusto es una responsabilidad es un compromiso el tener esta comisión que es educación cultura y deporte estamos a sus órdenes he escuchado atentamente y si fui tomando nota de cada uno de los participantes por ahí creo que se nos pasó en Reyes a Cossack no le escuché o a lo mejor me equivoco mencionar que es tierra de músicos ¿verdad? no y de músicos también de músicos ¿verdad? son varias cosas pero bueno el 22 de noviembre ¿no? Santa Cecilia para que vean que estamos ahí al pendiente en ese aspecto y pues resaltar algunos puntos de manera muy muy general es revisar presupuestos efectivamente ya lo mencionaba el arquitecto se deja muy poco a nivel federal estatal y bueno en particular municipal para la cultura un pueblo con identidad un pueblo con tradiciones hacer un pueblo culto un pueblo con inquietudes que debemos de esas generaciones no las que vienen las que están y las que vendrán después entonces es el legado que tenemos que hacer y que tenemos esa identidad de una o de otra forma de los que somos oriundos del municipio sabemos cómo se va dando cómo se va transformando entonces nos llega la urbanización es cierto no tienen identidad es creo nuestro compromiso el fortalecer el difundir esa identidad otro aspecto es importante para el fomento la aportación la identidad que se mencionaba todo lo relacionado las costumbres esa sinergia cultural van de la mano cultura y arte es importante resaltarlo y créanme que ese será mi compromiso fortalecer difundir y pues desde nuestro ámbito de competencia lo estaremos haciendo y muchas gracias Antemano pues bien yo creo que a nombre de todos nosotros nos sentimos muy agradecidos que los directivos del casco de la hacienda ojo de agua de nuestros anfitriones los jóvenes toltecas que nos recibieron en este lugar tan maravilloso y que casualmente se dio esta estructura ¿verdad? yo quiero agradecerle a Mario Vallado a la mesa directiva Pati si vienes por favor porque la licenciada Almadelia le quiere hacer un obsequio compañeros este es un trabajo que se hizo en la administración anterior muchos de ustedes lo tienen pero este es un trabajo donde viene precisamente las fotografías más hermosas más espectaculares de muchos de los monumentos históricos incluyendo el casco de la hacienda ojo de agua que la administración anterior tuvo a bien publicarlo y lo voy a entregar mi compañera Almadelia porque quiero decirles que durante tres años fuimos compañeros ella municipal yo estatal donde hicimos una labor extraordinaria una labor muy ferviente y a ella le tengo mucho aprecio porque ella es por naturaleza promotora cultural Almadelia si haces entrega a Pati representante de los jóvenes toltecas gracias y bueno siendo las cuatro con ocho minutos muy tardados si nos ponemos de pie de un día siete de abril pero del año de dos mil diecinueve quedan clausurados los trabajos y pues un aplauso a todos los que trajeron unos bocadillos creo que veo pulca y demás un aplauso a todos mis compañeros que me hicieron caso de esta pequeña locura gracias a todos ustedes y creo a nombre de ellos pasemos a una parte muy hermosa del turismo que es la gastronomía cada pueblo vino representando si gustan los promotores de aquel lado para que cuando pasen les puedan platicar de qué se trata porque hay unos guisos medio raros por ahí entonces pasemos por favor muchas gracias a todos ustedes estoy en deuda con ustedes para su reconocimiento y se los haré llegar en su momento gracias